La Fiscalía General de Justicia del Estado de México colocó sellos en el restaurante Bar Black Royce, ubicado en el municipio de Naucalpan, donde fue encontrado el cuerpo del empresario Iñigo Arena Saiz, después de desaparecer la madrugada del 6 de agosto tras salir del antro República en Polanco. El centro nocturno, que está ubicado en periférico norte 460, casi esquina con la avenida Primero de Mayo, en la colonia Alconde, fue resguardado por una patrulla y policías de Naucalpan, después de que fuera encontrado sin vida el empresario. El club donde fue hallado Arena Saiz ofrece buffet, cortes de carne exclusivos y coctelería, acompañado de grupos musicales y noches con temáticas de la temporada. Además, cuenta con buenas reseñas y los asistentes destacan sus servicios, los precios y el ambiente.